Música Venimos de familia charra, de abuelos charros, padres charros, y uno y ahora nuestros hijos, ¿no? Es así como uno aprendió la charrería. Yo ya me acerco de ya 10, 12 años y lo mismo, viendo, agarrando el amor a nuestro deporte nacional, es como empezamos a hacer charrería, a través de venir y de repente estar, cuando están jineteando, lo veo ahorita con unos niños que están entrenando sus papás y ellos están ahí arriba del caballo. Así empezamos nosotros. Hay gente que de repente se confunde con mariachis, pero no, no, nada que ver, nada que ver. Pero creo que a donde tú te pares, el moño, el sombrero, las chaparreras, la espuela, el caballo, a donde tú te pares, yo creo que ahí dice, ahí está México. Para mí es todo, el ser mexicano es una bendición de Dios y el ser charro, un don de Dios. Es como decir, viva México, ¿no? Lo primero que había que saber es ensillar antes de aprender a montar. Él se llama gitano. Es un caballo de la raza española. Si a lo mejor lo dejas flojo, en una suerte, las sillas, te puedes venir con todo y decir, ya, no se ha pasado. Las arriesgas se han reventado, se han roto del uso. Entonces tienes que saber que esté bien, porque a la velocidad que hacemos las suertes, un accidente con sillas puede ser fatal. Es por eso también la importancia del sombrero. Aparentemente muchas veces tienes que, a lo mejor, no, es que es como un casco. El caballo ya ve y ya empieza a reventar, empieza a retozar, empieza a tener, creo el mismo gusto que uno tiene por venirlos a montar que ellos cuando tú te los montas. Cuando hay ese binomio entre uno como, entre el hombre y el animal, es un binomio, se vuelve uno mismo. La suerte que yo hago es la cala, la cala de caballos. Esa suerte que yo empecé a practicar, la empecé a practicar desde muy pequeño. Lo mismo, no es práctica, práctica y práctica, o sea, el que tal vez diario estés aquí. La Calo Rincón Gallardo es la casa de todo México, de toda nuestra ciudad y aquí se practica la charrería. Hay clases de charrería, de floreo, de reata, de hacer las suertes, sin costo alguno. Nuestro presidente, el señor José Luz Obando, es maestro y los sábados. Soy Juan Miguel Mejial Tamirano, miembro de la agrupación Carlos Rincón Gallardo y los invitamos a que conozcan más de nuestro deporte nacional, la charrería. Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel, y delito como el radio.